Aunque desmenuce mi cuerpo Buscando lo que esperan encontrar Voy a vivir en la forma en que me di Circundando la vida y la muerte Porque alguien me está esperando Aunque crean que mi palabra es odio Y mi camino en la oscuridad eterna Voy a buscar el amor en cada rincón En cada segundo, en cada universo Porque alguien me está esperando ¡Oh! 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 Aunque por mis labios reseco No pase ni una sola palabra Voy a gritar hasta que me puedan oír Dibujando sonidos en el viento Porque alguien me está esperando ¡Oh! 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 ¡Oh!